El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando sale a jugar El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Del DIM Yo siempre seré del DIM Soy paisa y de Medellín Si señores, bienvenidos una vez más Esto es DIM Radio El programa que transmite El sentimiento más lindo, más puro Y más hermoso creado por Dios El Deportivo Independiente Medellín Súbale compañero Como siempre conectados a través de los 1440 AM de Colmundo Radio También a través del Tuneín Colmundo Medellín Y el numeral DIM Radio 1440 AM en Twitter Todos en sintonía Hoy tenemos un tema lindo para tratar Aquí de la mano de mi amigo John Ah no, solo de guitarra Subile, subile ahí Jonathan, subile Líper Tosh se fue a freír tajadas Después de que yo grabé ese solo de guitarra compañeros Hoy se cumplen Hay que felicitar a la Resistencia Norte Que está cumpliendo 20 años Y de pronto ahorita más adelante Tenemos algún invitado de la vieja época De la época fundadora De la Resistencia Norte Los egresados Los egresados de la Resistencia Norte Y tal cual Paso a saludar a mis compañeros de trabajo Voy a empezar con el hombre de la selfie El hombre de la selfie Se llama Román Chojara ¿Cómo estás compañero? Buenas tardes Sebas Y a todos los amigos oyentes de DIM Radio En el 1440 De la M 20 años Sebas Aquí estamos hombre Estamos viejos ya hermano Estamos viejos David González montó por ahí una foto muy linda Ahorita hablamos de eso Siga pues Don Román Chojara El saludo para todos nuestros oyentes Ahí firmes Firmes, firmes Y este programa prácticamente De Sebas y Julian Johnson Así es Hey Johnson Mándame la foto que me acabaste de mandar Pues yo la pongo en mis redes sociales Y paso entonces a saludar a Carreño Mientras Johnson me manda la foto Ahí bien concentrado Carreño ¿Cómo amaneciste hombre? Hola Sebas Saludo cordial para usted Un abrazo Gracias por ese abrazo Que sé Hoy llego abrazando No, no, no Me sonrojé Por Dios Estoy felicitando y abrazando a los cumpleaños No, no, no Ustedes están ustedes hoy de placer Pero no, pero no somos nosotros Es la resistencia norte Entonces hagamos La barra más importante De esta hinchada Entonces cuadremos Yo hice parte Pero ya no Ya hay que felicitar A los que mantienen la bandera arriba Pero aquí pues nosotros Como no somos de la nueva generación Sino de la vieja Vamos a hablar con la vieja generación Bueno, como no tenemos A los muchachos de la resistencia Acá en este momento Entonces El abrazo a ustedes Porque ustedes Forman parte de esa historia Y ustedes Son fundadores De la resistencia Ustedes fueron los primeros Que fueron allá A la tribuna A saltar Ese grupito ahí De locos Que miren En lo que se convirtió En la barra más importante En este momento Y una de las más importantes Del país Y de las más reconocidas De América Latina También Y del mundo Y del mundo ¿Por qué no? Porque es una hinchada importante Póngale la firma Y así es Porque se han hecho cosas Muy bonitas Que han dejado huella De verdad Muchas cosas lindas Han pasado alrededor De De ese tema tan complicado Que son las barras Y vienen en evolución Y ojalá que sigan así Porque Vienen de De acomodarse De ser como Muy protestantes Ahora se han convertido En una barra Que apoya más Que tiene una labor social Que tiene un trabajo social Tiene varios Trabajos sociales Es una cosa bonita Es algo bonito Lo que está sucediendo En la resistencia norte Y eso me alegra Y ojalá que sigan Por ese camino 20 años de la resistencia Hoy en homenaje A los resistentes A estos muchachos Que se hacen en la tribuna norte Y que acompañan Y que alientan Al deportivo independiente Medellín Y ustedes muchachos Tendrán hoy la tarea De representar A los resistentes Hablando de los inicios De como comenzó Esta barra bonita Del deportivo Independiente Medellín Don Julián Johnson Venga para usted también Otro abrazo Feliz cumpleaños 20 añitos Usted también Porque así Se ha egresado Usted sigue sintiendo Ese aprecio Ese sentimiento Y en las charlas De fútbol Siempre tiene que mencionar Historias de la resistencia norte ¿Cómo está don Julián Johnson? Un abrazo Oscar Para usted Para todos los oyentes Para todos mis amigos De la resistencia norte 20 años Podrán pasar mil años Verán muchos caer Pero la resistencia No la van a detener Hombre Más adelante Con las historias De nuestros primeros trapos Nuestros primeros viajes Nuestra gente Que siempre es de la popular Que empezamos con un sueño Y hoy es realidad Cuando nosotros En la bandejita De la parte de abajo De la tribuna norte Tirando hacia occidental Soñábamos con que Las dos tribunas De la popular Estuvieran todos Brincando Saltando La fiesta Alentando al decano Del fútbol colombiano Un abrazo para todos ellos Y para la vieja guardia Que nos escuchan Siempre los tendré en mi corazón Estamos con el patrocinio De Pumaco Trafa Surty Max Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.co La mejor casa De apuestas deportivas Del país También con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe A campo Hablaremos hoy Del Deportivo Independiente Medellín De lo que Será su viaje Hablaremos del rival De Patriotas Tenemos informe Desde la ciudad de Tunja Ya nos metemos En la previa Prácticamente estamos ya Sobre el partido Es mañana A las 8 de la noche Recuerden que Arrancaremos nuestra transmisión Desde las 7 Aquí en Colmundo Radio Los 1440 AM Don Jonathan Piedradita Está hoy En el control master Al mando de las perillas De los 1440 AM Vamos con estos mensajes Y ya retornamos Para hablar De los 20 años De la resistencia norte Tengo aquí dos egresados De la resistencia Que nos van a contar Cómo fueron Los inicios De esta barra Icónica Representativa Del Poderoso El DIN Yo siempre seré El DIN DIN RADIO El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín DIN RADIO Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Mateo Y al fin Ya pensaste Donde vamos a estudiar Claro Luisa Yo ya me matricule En serio Si En enlace centro de formación Puedes formarte como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 560-3434 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas Pizzas, empanadas, pastas y carnes Y lo de Vicente, el argentino Visitenos en la floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-09-44 Y 416-02-80 Lote Vicente, el argentino Las delicias que tienes que probar De Mati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más De Mati Luxury 351-5193 Y en Mati Luxury No se des Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Din Radio Continuamos con Din Radio A nombre de Colchones Júbilo El informe del Deportivo Independiente Medellín Que prepara maletas para viajar a la ciudad de Tunja Colchones Júbilo Colchones, colchonetas Basecamas, almohadas Y todo lo que necesite para el descanso www.jubilo.com.com 9 puntos de venta Ingresando a la página de Colchones Júbilo Usted puede buscar el punto de venta más cercano Don Mateo Restrepo Jefe de Prensa del Deportivo Independiente Medellín Bienvenido a Din Radio ¿Cómo está? Oscar, un saludo para usted Para los compañeros Y para todos los oyentes Bien, gracias a Dios ¿Usted llevó maleta o no lleva maleta? No, no Yo nada más traje el computador Y lo que llevo para la oficina La herramienta de trabajo Bueno, ¿qué hace el Deportivo Independiente Medellín a esta hora? ¿Y qué hizo? ¿Y qué está por hacer? La jornada del poderoso empezó temprano A las 8 de la mañana salió el bus rumbo a la sede deportiva Ubicada en Llano Grande Medellín arrancó la sesión de entrenamiento a las 9 Empezó con una sesión de video Con una charla a cargo del profesor Octavio Zambrano En el gimnasio que tiene el club allá en su predio en Llano Grande Se repasaron varias cosas Se dieron también mucho de lo que hace el equipo de Patriotas Y obviamente pues también se empezaron el tema de repartir las marcas En la pelota quieta De estar muy atentos con X o Y jugadas del equipo de Boyacá Y ya después eso se trasladó al terreno de juego Ya después Medellín pasó a la cancha que tiene ahí en la sede deportiva Ahí realizó los ejercicios O los últimos ejercicios mejor De cara a lo que sería el compromiso del día de mañana Hubo mucho trabajo de espacio reducido Hubo mucho trabajo de definición Hubo también obviamente un trabajo táctico Un trabajo de pelota quieta Y fue una práctica que se extendió alrededor de una hora Una hora y diez más o menos Y ya el equipo se fue Ya en este momento está almorzando Aquí cerca al aeropuerto Se espera que a la una y treinta Arriben los dieciocho convocados El cuerpo técnico Y Medellín se vaya a rumbo Primero a Bogotá y después a Tunja para enfrentar a Patriotas ¿Pero antes habrá atención a la prensa? Sí, a la una y media habrá atención a los medios de comunicación De hecho ya vimos que empezaron a llegar Aquí ya lo veo ¿A quién? ¿A quién está? ¿Quién está por ahí? Lo veo a José Luis Larcón de Foxport Ajá, esto va a ir por acá en Colmundo Exacto, lo veo aquí al hombre también de Ondas de la Montaña Y aquí también estamos esperando el arribo de Posadita El positivo Posadita Él dice que vamos a clasificar Vamos a pegar ahí de Posadita Vamos a hacer ahí una cadena de positivismo con Posadita Posadita que no se pierde atención a la prensa Y van llegando los medios de comunicación El equipo está terminando de almorzar Llegar aquí Recibirá obviamente los tiquetes Pasará por acá por salidas nacionales Donde tendrán los medios de comunicación Y ya después seguirá rumbo a Bogotá Y después hará el trayecto por tierra Entre Bogotá y Tunja Porque recordemos que no hay aeropuerto allá en Boyacá Yo quiero saber si van a llevar al pelado Brian Castellón Que ayer lo tuvimos aquí en una notica amplia Conociendo de él Y qué bueno que le dieran continuidad Pero no está en manos de nosotros ni del muchacho Eso está en manos del cuerpo técnico Del profesor Zambrano ¿Tiene usted ya la nómina de convocados? Mateo ¿Me escuchó Mateo? Sí señor Tengo la nómina de viajeros Sí Sí podemos confirmar Ah de una vez hermano Venga yo voy a apuntar por aquí Porque de esos apuntes Podemos sacar una buena conversación más adelante Entonces despachese mi querido Mateo Restrepo Los 18 elegidos Los 18 viajeros de Independiente Medellín Para enfrentar al equipo de Patriotas Ya los conocemos Los guardametas serán David González Y Andrés Mosquera Marmolejo David González tendrá el número 22 Y Andrés Mosquera el número 2 A ver qué pena Mateo Se nos está yendo la señal Pero qué pena Mateo Mateo ¿Me escucha? Ahí me escucha Ahora sí Íbamos en que Mosquera lleva ¿Qué número? Mosquera Marmolejo Andrés tendrá el número 12 Esos serán los guardametas David González y Andrés Mosquera Los defensores Con el número 2 Hernán Pertuz Con el número 3 Un hombre que vuelve Después de la sanción por 5 amarillas Jesús David Murillo Con el número 21 Elvis Mosquera Y con el número 13 Elvis Perlaza Esos serán los defensores Que llevará Medellín A tierras boyacenses Los mediocampistas Número 5 Julián Anchico El número 8 Será el ecuatoriano Luis Luna Número 6 William Parra Que muy seguramente Siga estando en el once titular Número 28 Larry Angulo El número 10 Es Andrés Ricaurte El número 26 A ver Mateo Que pena Se nos fue otra vez Se nos fue la señal Ahí Mateo listo Y vamos En el número 10 Andrés Ricaurte Número 10 Andrés Ricaurte Número 26 Le decía que le dieron gusto Brian Castrillón El juvenil Volverá a estar En la lista de viajeros Que bien hombre Número 15 El argentino Alejandro Barbaro Número 18 Otra sorpresa Jocan Balbuena Que también va a tener A los medios de comunicación Va a viajar el juvenil De Independiente Medellín Son dos juveniles Los que incluye El poderoso Para este partido Número 20 Javier Calle Vamos bien ahí Si Vamos bien Los escuchamos Número 30 Ever Valencia Dos delanteros Número 14 Germán Ezequiel Cano Y el número 9 Es Juan Fernando Caicedo Esos son los 18 hombres Con los que Medellín Afrontará la fecha Número 12 Del campeón Mateo Hagamos referencia De Johan Balbuena Recordémosle a los oyentes En qué posición juega Y cuál es su trayectoria Johan Balbuena Es parte del equipo Sub-20 Independiente Medellín Llegó hace año y medio A la institución Es un hombre De muy buenas condiciones Es un típico enganche Juega de 10 Aunque también se puede tirar Por un sector Y puede ser También una ayuda Por alguna de las bandas Es figura del equipo Sub-20 También lo conoce Julian Johnson Que lo ha visto jugar Mucho Es un jugador De aquí De la ciudad de Medellín De Manrique Y es un hombre Que ha hecho Todo un proceso Desde pequeño Y cuando llegó a Medellín Pues obviamente Se potenció su talento Tuvo oportunidades En el equipo Sub-20 Fue figura Y le gustó Al técnico Octavio Zambrano A su grupo De colaboradores Y es por eso Que ha tenido La chance De ser convocado En los últimos partidos Y esperemos Dios quiera Para él Y para Medellín Que pueda debutar Oficialmente En este compromiso Y que pueda aportar Bastante para que Medellín consiga Estas tres unidades Bueno Quería Usted como es un hombre Que sabe Fútbol Analice Y ve bien Este deporte Quiero Su análisis De lo que puede ser Este enfrentamiento Entre Medellín Y el equipo De patiotas Allá en Tunja Pues va a ser un partido Obviamente El fútbol colombiano Es un fútbol Muy parejo Como decimos siempre Cualquiera Le puede ganar A cualquiera Y Medellín Digamos que Ha estado concentrado Ha estado motivado En los últimos días Y ha estado Metido de lleno En lo que Va a ser El partido Del día Del día De mañana Venga yo Me acerco aquí A ver si podemos Robarle Dos palabritas A Germán Cano Germán ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Motivado Imagino Para el compromiso De mañana Sí como siempre La motivación Tiene que estar siempre Si no No podemos jugar Al fútbol ¿Cómo fue la semana De trabajo? No excelente Convencido De que esto Lo vamos a revertir Entre todos ¿Cómo colgó El campeonato? Me veo Me veo aportando Mucho para el equipo Después Lo demás Llega solo Acá puede ser Muchas gracias Ahí estaba Germán No no Pero pásame Lo que es esto ¿Qué se hizo Mateo? Aló Aló ¿Me escucharon? Ahora sí Sí Escuchamos a Cano Claro No lo que pasa Es que están de afán Mi querido Sebas Están de apuro Porque tienen que almorzar Tienen que hacer maletas Tienen que estar a las 1 y 30 Para atender a la prensa Antes agradecerles Hermanas Ezequiel Cano Que nos entregó Estas cortas palabras Que alegran al hincha Porque escuchar a Cano Así sean Un dos segundos Una milésima de segundo Eso anima el alma Mi querido Mateo Sí así es El hombre tiene que hacer El check-in Y todo lo que Tiene que ver con el viaje Ahí pasaba rápido Y ya empiezan a llegar Los jugadores Vamos a ver si podemos Robarle palabras A los otros hombres Del poderoso de la montaña Sí Al que pase Párelo ya Y dele el saludo De parte de la hinchada Un mensaje positivo Lo que podamos oír Cae bien a esta hora Mi querido Mateo Sí así es ¿Quién viene por ahí? Pendientes Ahí pasa Bacano Vamos a ver Qué jugador Es el que aparece Por allá al fondo ¿Dónde están ellos En este momento? Ellos están En un restaurante Cercano aquí Al aeropuerto Pues no puedo decir El nombre Porque se tiene una cuña Sin pagar Pero están en un restaurante Aquí cercano No pues vaya Diga que Vaya a negociar Los almuerzos De todos Porque diga el nombre Venga ¿Qué almorzaron? ¿Pastas? ¿Pollo? Sí Pastas Pollo Digamos que cada jugador Tiene una rutina Y una comida Que es necesaria Para todo eso Pero es una rutina Porque es siempre lo mismo ¿No? Pastas Pollo Pollo Pasta Y ahí no salen Así es Sí Es un tema Bastante riguroso Porque obviamente El jugador Necesita Cierto tipo de alimentos Para poder rendir Al máximo rendimiento Que es como Como se dan estos partidos Y como ellos se preparan Bueno ¿Quién falta? ¿Quién está esperando? No hay nadie más Que quiera darnos un saludito Y cortico a los hinchas De Dean Radio Espéreme Que yo aquí veo A jugadores del Poderoso Me voy a acercar Ya te digo Que está al aire Aquí está Pues ahí está Al aire En Dean Radio ¿Cómo va? ¿Cómo me va? Por hacer un saludo muy corto A la gente de Dean Radio ¿No? Aquí esperando ya Que empiecen a llegar los jugadores Porque vimos el bus Allí en Rancherito Esperando Me dio la cuña Usted vio Yo no la quería Ah bueno Y vimos las hermanas Que también hace momentito Ha llegado aquí Al parqueador Usted es de la banda De las optimistas Vamos a clasificar Yo nunca he sido Contrario Jamás Siempre he dicho Medellín gana mañana Y gana los cuatro locales Y se ha metido En los ocho muertos La risa Muchas gracias Con gusto Habla González ¿Qué viene? Ah bueno Espéreme que Me está acercando aquí ¿Me escucha ahí bien? Sí, sí Vamos bien Mateo Vamos bien Espéreme yo Yo le robo dos palabras A Alejandro Barbaro Estamos en vivo Para el programa oficial El Poderoso ¿Cómo va? Hola que tal Buenas tardes Bien bien La verdad que muy bien Contento Imagino que motivado Para el partido Del día de mañana Sí, obvio Siempre, siempre Siempre motivado Con ganas Que llegue el partido De mañana Y bueno Afrontarlo Y de la mejor manera ¿Cómo fue la semana Entrenamientos? ¿Cómo fue todo eso? Bien, bien Dándole duro Como siempre Y bueno Con optimismo Con mucha fe De que se vienen Cosas buenas Y importantes Oscar Si habla duro El hombre le escucha Ah no Primero no Primero el saludo cordial Para Barbaro Y qué bueno Que esté ahí Barbaro Que lo tenga el profesor En la nómina Porque es un jugador Con mucho talento Y en su debut Vimos pincelada De pronto No estuvo cómodo En el segundo partido Pero Barbaro Estamos esperando De que usted Nos entregue Todo ese talento Que ya conocemos Y cómo le ha ido En altura Usted cómo le va Con el juego En la altura Hola que tal Buenas tardes Bien bien De a poco La verdad que Adaptándome Así que nada Trabajando duro Para adaptarme Es posible Así que Metiéndole Metiéndole con todo Bueno Éxito Barbaro Muchos éxitos Y que se traigan el triunfo Un abrazo Bueno un abrazo Muchas gracias por todo Ahí pasaba Alejandro Barbaro En la información Lo va a robar Elvin Mosquera Dos palabras Elvin ¿Cómo va? Muy bien Gracias por la invitación Contento Imagino por el compromiso De mañana Traer la oportunidad Para que Medellín sume el punto Y se acercó por los ocho Siempre es motivante Representar a Independiente Medellín Y claro que sí Tenemos que salir De este bache Y acercarnos A los ocho Con un triunfo En la ciudad ¿Cómo ha sido El aislamiento De la semana? ¿Qué han hablado? ¿Cómo ha sido El interés del grupo? Es de tocarse De saber Que Es de ser autocrítico ¿No? De saber Dónde estamos fallando Y replantearse rápidamente Y reorganizarse Para obtener mejores resultados Elvin Gracias y éxitos Bueno Con mucho gusto Y vamos para adelante Ahí pasaba Elvin Mosquera En la información oficial Del Poderoso Cuando vemos llegar A más gente Médico Venga yo le robo Dos palabritas Para el programa oficial Del Poderoso ¿Cómo va? Bien Un saludo Mateo Para ustedes Y todos los oyentes ¿Cómo está el grupo Para afrontar El compromiso de mañana? Bien Ningún tipo de inconveniente Todo el mundo En óptimas condiciones Para el partido de mañana Oscar lo escucha al médico Médico Buenas tardes Estamos en DIN Radio En vivo y en directo Para toda la hinchada El Deportivo Independiente Medellín Y la pregunta precisa es Queremos tener toda la banda Para el clásico ¿Cómo va Leonardo Castro? ¿Qué nos puede contar De este jugador Que es tan importante En el frente de ataque? Leonardo va muy bien Ya Hoy está cumpliendo La segunda semana De recuperación En óptimas condiciones Creemos que por ahí Lunes o martes Antes de que cumpla La tercera semana Ya va a estar Haciendo todo el trabajo Con el grupo Y va a estar disponible Para el próximo fin de semana Feliz viaje médico Y que retorne sin novedades Dios te oye Muchas gracias Ahí pasaba el médico De la institución Ese es Caicedo El que está por ahí En el fondo hablando Estamos hablando De un tema personal Aquí con Con Juan Fernando Caicedo Ajá Ya llevo Pasando más jugadores El poderoso Pasando más jugadores Estamos en vivo Y en directo Desde la concentración Del Deportivo Independiente Medellín Que ya está próximo A dirigirse al aeropuerto Para su viaje A la ciudad de Tunja Oscar ¿Me escucha ahí? Sí señor Yo tengo aquí Johan Balbuena Johan ¿Cómo va? Me imagino que contento Por esta nueva convocatoria Saludos a Mateo Saludos a todos los oyentes Sí, contento Porque se viene Un nuevo reto Y a tratar de hacer Lo mejor Para el equipo Y para Y para el profe Que es el que me da la convianza Escucha Johan Balbuena Johan El saludo cordial Estamos en BIN Radio En vivo En directo Johan Puso un punto muy alto El pelado Castrillón Esperamos que si se le da la oportunidad Este a la altura Sí, sí, sí Pues ya Yo pues Castrillón nos ha representado Y uno a nosotros Los que venimos de la sub-20 Y nosotros Tratamos de dar El granito de arena En la cancha Y para Eso es un equipo Entonces necesitamos Todo estar bien Éxito Feliz viaje Sí, muchas gracias Está muy bien Ahí pasaba Johan Balbuena Otro invitado En la información oficial Del Poderoso Aquí vemos que Ya también se van acercando Hombres como Larry Angulo Como No, hágale Arranque Arranque Sí, sí Ahí pasaba Larry Angulo También Luego va a ver Valencia Estamos ya En los últimos momentos En lo que va a ser El viaje del Poderoso Rumbo A Tunja Primero a Bogotá Como decíamos Esa Tunja ¿Cómo me recibe ahí? Muy bien Ahí lo vimos bien Trabajando a dos manos Como jefe de prensa Y ayudando el informe Aquí en DIN Radio Aquí le voy a robar Dos palabritas A Juan Fernando Caicedo Juan Imagino que Motivados todos Por ese lindo compromiso De mañana Para sumar unidades Para aceptarse al grupo De los ocho Una linda semana de trabajo Sí, sí Yo creo que Motivados Contentos Con la misma gran de siempre Y bueno Esperemos mañana Poder Traer tres puntos Que nos acerquen Más al grupo De los ocho ¿Qué han hablado En el grupo? ¿Cómo ha sido esta semana De entrenamientos? No, no Nosotros lo sabemos Sabemos lo que Lo que nos estamos jugando Sabemos que Arquipa ya son Cuentos a finales Y si queremos Estar en las fiestas De fin de año Tenemos que Empezar a sumar Sabemos el compromiso Que ya tenemos Cada uno de nosotros Y bueno Yo creo que No queda más Nada que decir Sino Entrar a la cancha Y responder Juan, gracias Éxitos Dale, gracias Ahí pasaba Juan Fernando Caicedo Vamos a ver A quién más Podemos Robarle algunas palabras En esta previa En este viaje Del poderoso Rumbo A Tunja Cuando ya están Atendiendo a los medios De comunicación Hombres como David González Muelvin Mosquera Como Johan Valbuena Que son los elegidos Para este compromiso Que son los llamados Para este Pásame a David Espéreme Que me voy a acercar Voy corriendo Por favor Pues Por favor David González Tengo muchas cosas Que hablar con David El día de hoy Ya está ahogado Y así quiere jugar Equipo de fútbol Con nosotros Me llamo a David González Muestra Porque Nos llegan más Porque Tenemos un poquito Menos la pelota Y eso es Lo principal Que tenemos que cambiar David ¿Usted tiene un tema De la recuperación Y es fundamental Porque Medellín Empezó sólido En defensa Después la defensa Empezó a tener inconvenientes Pero si no hay Esa zona de recuperación Que haga ese primer filtro ¿Dificulta el trabajo De la zona defensiva? A ver Para la defensa Siempre va a ser Más difícil De una situación Cuando ya tienes La persona en posición De la pelota Completamente de frente Cuando ya pasó Ese Ese primero Segundo filtro Que debe haber Además de eso Hemos caído En situaciones Donde los delanteros Terminan muy mano a mano Conmigo Con el arquero Otras situaciones En las que Han sido claros Fuera de lugar Y que no se han Se han pitado Pero sí Nosotros en la parte De atrás Estar conscientes De que De que vamos A tener trabajo Y que hay que hacerlo Y hay que hacerlo bien Y tratar de que Obviamente Los volantes También nos ayuden Para tratar De que sean menos Las pelotas Que tenemos que dejar Ya vi Igual Si los números De pronto No va a ser Bien a ese Medellín Dos victorias Recompondrían el camino Sería elemental Ganar allá Y ganar también Ese clásico ¿Se mira también Desde rojo? Siempre está ahí No porque Sea a la vuelta De la esquina El próximo Fin de semana Desde que arranca El torneo Desde que sale El calendario Obviamente La fecha Se mira y se espera Pero en este momento Tenemos que estar Más concentrados En Patriotas Es nuestro Nuestro presente Y Si no estamos Concentrados En lo que tenemos hoy Entonces el futuro Es más incierto Cada vez Nosotros solo pensamos En Patriotas Queremos ganar Queremos recomponer La liga colombiana Ya eso Supongo que es una ventaja Para los equipos Que no van muy bien Una desventaja Para los que arranca Muy bien Y es que Con poquito Después de terminar Vengas metiendo Los 8 Tienes la posibilidad De pelear por un título En este momento Nos aferramos a eso A poder Mejorar obviamente Y ganar todos los partidos Posibles De aquí en adelante Para poder meternos En el grupo De los 8 Y luego ya Es un enfoque distinto Para tratar De pelear el título Ahí estaba Mateo ¿Cómo se escuchó? Mateo, bien Vení Y yo no puedo Preguntarle una cosa David Espérate que es que Se me va a ir ya Una cosa rapidita No, decirle que soy yo No, pues Espérame A ver ¿Qué podemos hacer? Porque el hombre ya va Agárrelo el pelo Ah, ya no tiene pelo Bueno, no Que saludes entonces No, pero si puede Sería chévere Hablar con David Pero hacerle una pregunta Diferente Ya no más fútbol Porque creo que Debe estar saturado No, le voy a preguntar Por la familia Pues Por los hijos Las hijas Bueno, listo Sí, sí No, estamos Larry Éxito Suerte Haga mucha fuerza Vamos al aire En din radio Haga fuerza Ahí pasaba Ahí pasaba Larry Angulo Sin muchas declaraciones Ya están pasando Los últimos hombres De Independiente Medellín Ya el poderoso Se está subiendo Al avión Aquí lo va hablando A González A Elvis Estamos esperando También el arribo Del profesor Octavio Zambrano Es el último que llega Porque está puliendo El tema De los últimos detalles Ya pasó el profesor Ricardo Calle Ya pasaron los asistentes Del medallo Medellín ya está Digamos todo listo Para poder traer Esas tres unidades Que lo queremos El día de mañana Qué bonito informe El que tuvimos hoy Mi querido Mateo Ojalá que siempre fuera así Poder hablar con los muchachos Así sean dos palabritas Pero escucharlos Desearles a ellos Suerte en el viaje Me gustó este informe Ojalá lo repitamos Más adelante Sí, Dios quiera Esa es la idea Ese es el objetivo Para que a Medellín Le vaya bien Eber Eber Éxitos Se está riendo Eber Éxitos Da la fuerza Muchas gracias Vamos con todas Una bendición de Dios Ganamos mañana Eso Ahí pasa A ver Valencia Que ya también Se está montando Al avión ¿Y David qué? Se le voló Sí, se voló Ya, no hay nada Que hacer No, David lo tengo Aquí al frente Lo que pasa Está atendiendo Al hombre de la montaña Y obviamente No, no, pero decirle Que primero el uno Que el dos ¿Quién está de onda? ¿Daniel? Daniel, sí señor Se me ha escapado El nombre del hombre Bueno Esperemos a ver Si nos atiende David Tenemos todavía Nos quedan todavía Veinticinco minutos A ver si nos atiende A ver si Le robamos dos palabritas ¿Qué está haciendo David? Cuéntenos por menos ¿Qué está haciendo? No, está hablando Con el hombre De onda Haciendo la mano En los bolsillos Está mirando hacia arriba Muy grande Muy alto Usted es el que está Mirando hacia arriba David, le robó Dos palabritas Al programa oficial ¿Cómo va? Todo bien Tengo a Sebastián en línea Sebas Pregúntale a David ¿Qué le llamo? David, cariño ¿Cómo estás? Sebas, ¿cómo estás Parcero? Bien Hermano No le voy a hablar De fútbol Hoy la resistencia Está cumpliendo Veinte años Y pusiste una foto Hermosa De aquella época Cuando grabamos El marcado De por vida Contame ¿Qué te acordás De aquella sesión De grabación Tan memorable Y de esos ensayos? No, hermano Esa es una época Época gloriosa Me acuerdo Con nostalgia El pelo largo Hermano Que eso Ya Eso no nos crece A usted lo cortó A usted nadie le dijo Que lo cortara A mi hijo Eso está cayendo Solo Hermano La verdad Que eran Época muy bacana Sin decir Que las de ahora No lo sean Pero Obviamente La juventud Y Todas esas ganas Como van a hacer Cosas nuevas Que teníamos En esa época Muy contentos Hermano Felicitarlos A todos Por esos veinte años Y ojalá Que puedan Seguir muchos más David Tráiganse los tres Hacemos hoy Bueno Bueno un abrazo Estamos hablando Y hagan fuerza Para que mañana Podamos conseguir el objetivo Que son los tres puntos Ahí estaba Mateo Restrepo El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Con este informe Allí en el aeropuerto Ya despidiendo al equipo Que va rumbo a Bogotá Luego a Tunja Así será la escala Vamos con estos mensajes Jonathan Piedraíta Ya retornamos Para que hablemos De los veinte años De la reexistencia norte El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos veinticinco Métodos diferentes De trabajo Para que cumplas Más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle treinta y siete B Número ochenta y tres A treinta y tres Contáctanos al Whatsapp Tres cero uno Tres veinticinco Cuarenta y tres ochenta y tres En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Mateo Y al fin Ya pensaste Donde vamos a estudiar Claro Luisa Yo ya me matriculé En serio Si En enlace centro de formación Puedes formarte como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al cinco sesenta Treinta y cuatro Treinta y cuatro O visita su página web Triple u punto Enlaces punto Edu punto Co Anímate Ya están las matrículas abiertas Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera ochenta y siete Con la cuarenta y siete Domicilios En el cuatro cuarenta y ocho Cero nueve Cuarenta y cuatro Y cuatro dieciséis Cero dos ochenta Lote Vicente El Argentino Las delicias que tienes que probar Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury Tres cincuenta y uno cincuenta y uno noventa y tres Y en tematiluxury punto com No no se des Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Dim Radio Seguimos aquí Dim Radio Después de ese hermoso informe de Mateo Que por fin me consiguió David González Para poderle decir que traiga los tres puntos Y los guantes Y además Y los guantes Que no me lo da No he podido pues con los guantes Pero bueno Esperemos más que los guantes Quiero los tres puntos Como lo dijimos al inicio del programa La Resistencia Norte Está cumpliendo veinte años Mandamos desde acá Desde el programa oficial Un saludo a los chicos Que actualmente hacen parte De la Resistencia Que han evolucionado tanto El concepto Que se tenía hace veinte años De lo que era una barra Se llamaba Barra Brava En esa época Y resulta que en esa época Pues fuimos algunos Yo hice parte Como de ese De ese primer envío Bueno Yo no sé si el primerazo El primer envío de la Resistencia Porque yo hacía parte De la Putería Roja Había otra barra En Sur Que se llamaba La Ira Roja La Ira Roja Y en Norte Se empezó a gestar un grupo Que se hizo llamar Después la Resistencia Norte Y varios emigramos De donde estábamos A la Resistencia A lo que hoy Es la Resistencia Norte Tengo en línea A un compañero De viejas batallas Mi amigo Malevo ¿Cómo estás? Bienvenido a DIM Radio Te escucha toda la hinchada El Poderoso Y Malevo Hizo parte de la Ira Roja Y de ese inicio De la Resistencia Malevo Bienvenido a DIM Radio ¿Cómo estás compañero? ¿Qué más Sebas? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Hermano, muy bien Contento de tenerte aquí En DIM Radio En esta radio oficial Y la idea Malevo Es que hablemos brevemente De aquella primera época De cómo fue Que vos llegaste a la Resistencia Cómo se formó la Resistencia Vos venías de la Ira Roja Y para que hablemos un poco también De quiénes éramos en esa época Los que estábamos ahí Mira Sebas Es una historia muy bonita Y desde ayer se ponía uno Como todo melancólico De aquí ya estamos viejos Porque estamos hablando Finales del 97, 98 Yo desde muy pequeño Siempre he ido a la Granación Yo iba a una barra Que se llamaba Los Hooligans Bueno, del DIM Que nos hacíamos ahí en Sur Sur Alta Año 91, 92 Y después del año Al 95 Apareció una barra Que se llamaba La Ira Roja No sé si ustedes la recuerdan Que nos hacíamos Ahí en Sur Alta Nosotros teníamos Una bandera gigante Que después Por otra circunstancia Se extravió Y ahí empezamos nosotros Hasta que A finales del 97 Apareció una barrita Del otro tipo de la ciudad Que se empezó a hacer ahí abajo En la Tribuna Sur Todo estaba muy bien La Ira Roja Era una barra Era una barra popular No éramos bravos No tenía actividades De vivir en ese momento Éramos saltarines Éramos saltarines Hasta que No sé si Si Sebas recuerda Que hubo un clásico Por la paz Sí Que a Nacional Lo dirigía Barrabal Sí Empezó al Chusco Sierra Que el Chusco Sierra Hizo un partido De padre Y señor mío pues Como 4-0 quedó eso 3-0 quedó 3-0 Ganamos 3-0 Entonces Te pongo en contexto Surce hacia allá Abacito Tirando Hacia Occidental Y la Ira Roja Nos hacíamos allá arriba Nosotros éramos En ese entonces Éramos como 30 manes Y la otra barra Ya eran 200-300 Y recuerdo Que ese día Ese clásico Después del tercer gol Que si no estoy mal Puedo estar equivocado Lo metió Plácido Bonilla Era un negro alto Sí, sí, sí Como que lo único Que hizo en el Medellín Fue ese gol Ganamos 3-0 Un muchacho De la Ira Que le decía Moscato Jodió el bombo El bombo De la Ira Del Brent Y por obvios motivos Ya después En el otro Consejo de gobierno Dijeron Que iban a vivir Las tribunas Que ellos Se iban a quedar Con tú Que nosotros Íbamos para norte Pero ya unos muchachos Unos conocidos Ya tenían Habían tenido Un par de reuniones Para formar Una barra Prava En el norte Porque no sé si recuerdas Que en el norte También había una barra Que se llamaba La Pasión Roja La de Canario Sí Que también era como Saltarines Que se hacían ahí En el norte ¿La respuesta se ve a eso? Sí, 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 sí Claro La Pasión Entonces La llegada mía Al norte Fue porque a nosotros Para el próximo clásico Nos tuvieron la entrada Por el tropez Con ese bombo Ya cuando llegamos Al norte Nos encontramos Con un montón De muchachos Que estaban dispuestos A formar una barra Recuerdo muy bien A Lorejitas Claro Orejas Toda la vieja guardia Nos está escuchando Hermano Estamos en sintonía Me acuerdo De Orejitas Allá me encontré A Chispas Me encontré Al anciano No yo le recuerdo Al anciano Ah, no metalero El anciano Lo mantiene por mi casa Allá por el Salazar y Herrera Y se formó resistencia Empezamos a repartir Unos panfletos Que inicialmente Ahí afuera Se empezaba a repartir Los panfletos Estamos a Por toda la ciudad A empezar a Pues lo que no se debía hacer Empezamos a aceptar Unos rayones Dejar como Marcar territorios Eso eran grafitis Para arriba y para abajo Empezó una guerra De grafitis Uno salía O sea, yo me acuerdo Que el Aspi Yo, el Ivancho El chileno Como lo conoce La vieja guardia Salía Salíamos todas las noches A ver cuál muro Nos encontrábamos Para poner RxN Sin ningún sentido Pues eso podía ser En una iglesia En una ventana De un orfanato De cualquier lado Pues si salíamos A rayar Qué cosa Y a robarnos Extintores Con el tiempo Salíamos a robarnos Extintores Para las salidas Del Medellín Hágame esa pues Maleo Sí, sí, no Y lo más bonito Fue que cuando En el norte Habíamos toda clase De personajes Toda clase De personajes Vos sabés que Acordate de los burros El burro Claro, ahí están Nicolino Perdón, Nicolás Y gente de Manrique Yo hoy de Manrique Campo Valdés Sí, estábamos Todos los estratos Sociales Condiciones Razas Religiones Estábamos allá metidos Sí, eso fue Lo más bonito Acordate que Inicialmente No habían combos Pues oficialmente No habían combos Todos éramos resistencia Ajá Exactamente La patrulla norte La de los burros La de la roche Todos estos muñecos ¿Usted todavía va norte Sí o no? Sí Nosotros vamos a norte Y nos hacemos allá Arriba Tirando oriental Otra vez me veo Con el montón de ancianos Tenemos nuestro convicto Pues ahí Seguimos resistiendo Y Y melancólicos Por lo que Vos sabés Esta noche Nos tocó Nos tocó Algo muy bonito Pero también Nos tocó Algo muy duro Cuando nos contaminamos Con tanta violencia Cuando lo que empezó Como Como un juego de estadio Terminó ya invadiendo Sectores de la ciudad Que no debían invadir Eso es Y bueno, ya todo Lo que conocemos Así es No sé compañeros Si le quieras decir algo A tus compañeros De la vieja guardia Que están aquí En el whatsapp Opinando todo Y a los nuevos A la nueva resistencia No sé si también Quieres mandarle un mensaje O a la hinchada Del Medellín Vos como hincha ¿Qué quieres decir Maleo? No sé Son 20 años Esperemos que la barra Resista A otros 30 40 años Que nunca Que ahí se Se dejaron unos ideales Y unos principios Que deben De intentar Mantenerlos Acompañar al equipo En las buenas Y en las malas Y cuando tenemos Que ejercer presión Ejercer la presión De vida Del caso ¿Cierto? No olvidar Que éramos una Una barra Contestataria Una barra Que manejaba Mucha anarquía ¿Cierto? Ajá Que de vez en cuando Debemos Mirar hacia eso De 98 De cómo Se comentó todo Y no olvidar Que ante todo El ser La resistencia Es el independiente Medellín Es que no sé Nada más El Medellín Lo es todo Eso es Maleo ¿Algo más para acotar Compañero? Sí, aló Aló ¿Algo más para acotar Maleo? No, se va Si ahí estamos resistiendo Y hasta Hasta Cuchitos del Norte Nos estamos viendo Hoy muchachos A los parteros Antiguos De Aguaria Que no saben Todavía estamos activos De unos cuantos Hay que nos comuniquemos Para que tengan al estadio Aparezcan Que el conflicto Siga creciendo Han venido apareciendo Maleo Gracias por estar en DIM Radio hermano Fuerte abrazo Nos vemos en el próximo partido Ahí en la previa Un abrazo Seba Bien Chao Muy bien Esto es DIM Radio Estamos Haciendo un homenaje A la barra Más popular Del Deportivo Independiente Medellín Una de las más importantes Del continente La Resistencia Norte Que está hoy Celebrando sus 20 años Estamos con el patrocinio De Pumaco Trafas Últimas Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.co La mejor casa de apuestas Deportivas del país También con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Materiales Titán número 2 Trae boli Placa fácil Al por mayor Y al de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Materiales Titán número 2 Por el Bazar de los Puentes Carreras 53 Número 58 53 Teléfono 448 0551 Oiga y para la vieja guardia La resistencia que nos está escuchando En todo ese grupo Hermano Les voy a dar Una excelente sorpresa Hablaron del clásico El 20 de mayo 1998 Fue el clásico De La Paz Ya hablaron De un autor De los goles Plácido Bonilla Y les voy a montar Acá Un audio Del que nos pagó El primer viaje A la resistencia A la ciudad de Manizales Que copamos Toda esa tribuna Allá en el estadio De Palo Grande Esa es la sorpresa Para todos ustedes Hinchas Del poderoso Independiente Medellín En ese homenaje De los 20 años De La Resistencia Norte Acá en DIM Radio Hola Les habla Héctor Mario Núñez Y quiero aprovechar La oportunidad Para mandar Un saludo muy especial Y muchas Muchas felicitaciones A La Resistencia Norte Por los 20 años De vigencia Por los 20 años De De apoyo incondicional Al club Por los 20 años De pasión Por todo lo que le han dado En este En este tiempo A A Al club A los jugadores Y Y el El mensaje Claro que Que siguen manteniendo A pesar de los De los años Y que Con el que empezaron Esos primeros días ¿No? De apoyar el equipo En las buenas Y en las malas Y Y eso bueno Eso Eso bueno Lo ha vivido Como jugador Así que Expresarles Mi Mi respeto Mi cariño Y Y que sigan Y que sigan Por muchos años Más Apoyando Como lo han hecho Siempre A la institución Fuerte abrazo Oiga Hector Mario Núñez Uy Alto detalle Yo no te quedaste ahí Con Hector Mario Muy bien No y uno recuerda Hector Mario En ese gol Cuando le ganamos Miércoles Por la noche 3-1 Al Deporte Solima El primero de Núñez En el Arco Norte Que nos fuimos todos De avalancha Y las dos primeras filas Se cayeron Se cayó esa baranda Fue Un hecho histórico En el estadio Atanasio Girardot Núñez Recuerdo que nos colaboró Como con 2 o 3 buses A los hinchas Que viajamos a Manizales No 2 o 3 Sonan como 20 Oiga Cuanto fuimos Eso era un gentío Miedoso Uy hermano Que eso Toda la gente La gente creía Que era la putería roja Que era la barra oficial Pero cuando ya vieron Otros personajes Con cánticos En la tribuna popular Eso fue todo Una locura Cuando salió el Medellín Y recuerdo Si me está escuchando Peggy Un saludo para él Para su hermano La chinga Que cuando salió Medellín Empezamos a mezclar Ese sal de nitro Y con la camiseta Agitarla Para que se armara Ese humero Y casi que no comienza El partido Gracias a esa sal de nitro Pero Núñez Que siempre está En el corazón del hinchado A la sal de nitro hermano Esa era una nota La sal de nitro Oígame Yo tengo acá un detalle Quiero darle todo El crédito A mi amigo El burro viejo Que tiene un blog Que él hacía Hace unos años Se llama Elburroviejo.blogspot.com Y él me comparte Aquí el link Donde Hay varios poemas Que él le hacía Al Independiente Medellín Voy a leer un par Hay uno que se llama Nortebit Dice así ¿Vamos a darle duro A esa huevonada hoy? Claro burro Duro como siempre Esa respuesta Del gordo Danilo Me deja feliz No lo duden Va a poner a temblar Hoy esta ciudad Los latidos Del bombo Están asegurados El carnaval indigente Está re loco Habrá fiesta Carnaval y juerga Tan 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 Duro profundo Tan 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 Se quiere reventar El bombo Tan 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 Se quiere reventar Mi corazón Una belleza Una belleza Y por aquel que nos está Escuchando Del barrio Cabañas Uno que también fue Fundador de los Reincidentes Primer combo En el norte De la ciudad De Bello También era La gente Con esa curiosidad Que significa RXN Nosotros también Buscamos por el colegio De las belemitas En el parque de Bello Ya después apareció Un grupo que se llama La supremacía Nilton Nietzsche El popular abuelo El que tiene Ese graffiti El que tiene Plasmado ese tatuaje De la cara Del más grande De la historia Del medellín José Manuel El charro moreno Un abrazo Que usted siempre Ha hecho parte De nuestra gran barra La resistencia norte Hace 20 años Sebastián Te acordás Con ese trapo Con Ecosal Que mega de rojo Slayer rojo Esa era una Una batalla Si señor Oye me voy a leer El último poema Y voy a darle un paso A una numeral de un radio Que hoy no hemos leído Numeral de un radio La hinchada De indigentes Y de borrachos 14 De noviembre De 2005 Ver las banderas Sondear Los trapos Imponentes Meciéndose Al compás Del viento Cada uno Con orgullo Muestra su cuna Cada uno Con astucia Sortea Al contrincante Y todos Para un solo sentimiento Se mueve La popular Nadie La puede parar Cada litro De cerveza Frenética Aumenta El carnaval Los coros De la norte Inmortalizan La pasión La muchachada Ensancha Sus venas Ya que por ellas Deben pasar Por igual La cebada El alcohol Y la sangre De mi color Se mueve La popular Nadie La puede parar Son minutos Infinitos La antesala La amistad Una sola Mueve a los rojos Que llegan De todas las comunas Vestidos De rojo rubí Y con su camiseta Como el más preciado Tesoro Bajos Altos Ricos Ricos Pobres Locos Cuerdos Si los hay Se unen Para entrar Y la locura Será total Se mueve La popular Nadie La puede parar Allá arriba En la popular Salen humos rojos Azules Y blancos Los ojos rojos Y la garganta Reventar Pues sale el rojo A jugar Y la calma Seguro se perderá Durante los 90 minutos De encantamiento Colectivo Se mueve La popular Nadie La puede parar Saluda el medallo La norte También los saluda No importa el resultado Siempre estaremos En el ruedo Y este momento mágico Se pierde Con el pitazo final Grande rojo Cuando será domingo Miércoles o jueves Para volver al ritual Se mueve La popular Nadie La puede parar Muy bonito Lindo Opa Que inspiración Burro viejo Es un poeta el hombre Ah el poeta Bueno va a leer aquí Rápidamente Mi queridísimo Numeral DIM Radio 1440M Balop Muy mal Que no lean los mensajes completos Nunca he comentado De forma irrespetuosa Y no me deben ocultar Cuando menciono Que quiero que Raúl Girando Velda al equipo Si ya no quiere hacer Las cosas bien Como antes Pésimo Que ya sus pods No se puedan responder La mejor forma De acallar nuestra voz Es haciendo las cosas bien Y no evitando Que nos expresemos Por otro lado Felicitaciones a la resistencia Y que sigamos Por la vida del aliento En cancha En paz Hincha poderoso Felicitaciones a la resistencia Por esos 20 años Apoyando y demostrando Una gran cultura De fútbol Somos diferentes Omar Saludos Ya en sintonía Y me alegra La convocatoria De juveniles Omar vuelve y dice Ya es hora de probar Y formar juveniles Pero para el futuro El equipo No para el bolsillo De los accionistas Me confirman Si Murillo y Luna viajan Ojalá que no Dice él Luis DIM Una pregunta Para Mateo ¿Por qué los pods Del Instagram No se pueden responder? Por otro lado Felicidades a la RX En oficial Lo más importante Y real que ha tenido El DIM En toda su historia Le respondo Si viajó O va a viajar Luna y Murillo Paula RN Cuando todos los jugadores Dicen estamos motivados Solo se le cree a Germán Que Carreño no se enoje Pero muy loco Poner a Castrillón Y a Balbuena De titulares Amo mucho a David González Luis DIM Recuerdo la primera vez Que entré a la norte Sentí miedo Me temblaban las manos Y la boca Pero a la vez Sentía un vibrar En mi corazón Y mirando Hacia los extintores Dije Estoy en casa Gracias RXN oficial Omar dice Felicidades a la RXN Y sus 20 Ha sido un proceso De aprendizaje Errores Aciertos Pero siempre al lado del rojo Que se cumplan muchos más Jimi Hendrix No estoy oficialmente Matriculado en la RXN Mis afectos vienen desde la putería Pero siempre voy a norte Y siempre he apoyado a la barra A pesar de mis críticas Gracias Johnson Por ese detalle Con Núñez No tenemos más numeral Compañero Bueno ok Se nos está acabando el tiempo Bueno Ustedes muchachos Que están de plácemes El remate Don Julián Johnson ¿Qué le queda por decir De estos 20 años De la resistencia? No Que las nuevas generaciones Nunca decaigan Que sigan alentando el Medellín El rojo no se abandona Ni en los peores momentos Y ese fue el ideal Que empezamos nosotros Hace 20 años Cuando veníamos varios De muchos Digamos Lo decía Sebastián De estratos De barras en el estadio Apoyar lo más sagrado y querido Que se llama Deportivo Independiente Medellín Ya que acudimos Un gran Procer de la resistencia norte Como Malevo Otro Otro hombre Que se hacía llamar Malevo Siempre es una frase Que va a retumbar En nuestros corazones Oh poderoso Odín Nos vas a homicidar Así es Bueno no Un saludo a toda la gente De la vieja guardia Que están aquí En sintonía con el Whatsapp Que participaron A Malevo Por cedernos su tiempo Su entrevista Y bueno Nos vemos mañana Mañana juega el poderoso ¿A qué hora juega mañana? 8 de la noche No Arrancamos la previa Esos horarios Arrancamos la previa A las 7 compañero ¿Lo esperamos o...? Yo creo que sí Sí, bueno Pues yo creo que sí Lo esperamos mi querido Sebastián Dale pues Bueno muchas gracias A todos ustedes Por la sintonía Que tengan una feliz tarde Mañana a la 1 Estaremos aquí en DIN Radio Chao Hoy es un día de fiesta Porque el MEDA no salió a jugar Porque la Norte no apesta Como los putos del Nacional Tomamos mucha cerveza Para poder festejar Chao 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 Chao